Oye Tipo, esto es Contra Dona PR, conectando la lucha libre contigo. Mendoza llegó la hora de la verdad entre tú y yo. No se para por sangre, no se para por nada. La sangre no va a ser la excepción en esta lucha. Si tú sangras, seguimos. Si yo sangro, seguimos. Yo te voy a demostrar de una vez y por todas que Mike Mendoza es el futuro de la lucha libre y tu futuro se irá siendo un enigma. Revolución, ustedes llegaron aquí en WWC haciendo toda la poca vergüenza. Día 24, usted tiene boricuas, Miguelito Pérez y Huracán Castillo. Ahí vamos a ver qué son ustedes. Astro Vinsky se acerca la hora, el momento en el que tú y yo nos vamos a enfrentar frente a frente. Te voy a dar la pena de tu vida, te voy a humillar, voy a acabar contigo. No ha nacido el hombre que vaya a parar a Williams de la Vega. Quería saber por qué hiciste lo que hiciste y las razones ya están muy claras. La hora de la verdad, el mejor brazo de la lucha libre e irónicamente el brazo que tanto tú envidias te va a romper a ti. Qué mejor manera de empezar el año nuevo de 2015 como regresando a la isla de Nacorrico. Y no solo eso, pero también regresando a humillar a un local con complejo chicano. Y deja de eso, pero también, a lo tanto, despejarlo de ese título nacional de Puerto Rico y en la primera oportunidad que yo tenga. De deshacerme de ese título y echarlo al primer cruzado maloliente que yo encuentre. Así como se lo merecen cada uno de ustedes, habitantes de esa sudicha isla de ser mundista. No te vas a enfrentar a Huachupita Lampetón, ya sabes. Te vas a enfrentar al campeón de Puerto Rico. Si la última vez casi tú sales caminando, esta vez te vas anestesiado por el piso. Una, dos y tres. Y el ganador de ese encuentro va a ser el chico ilegal. Porque voy a seguir representando mi correa, mi gente. En Mayagüez, ¿qué te parece si se enfrentan en una triple amenaza Carlito Caribbean Cool, Mighty Ursus y Rey González? Llegó la hora de la verdad. Carlito Caribbean Cool. Viniste a Puerto Rico en busca de venganza. Eres un mentiroso. Lo que tú querías era el campeonato universal. A ti no te importaba para nada tu papá. Rey González se me olvida que yo lo conozco muy bien. Yo sé que esos enmascarados están unidos a Rey González. Rey González, tú sabes muy bien que tú eres un hombre que a ti lo que te gusta es el oro. Por eso querías el cinturón. Este es el objetivo. Siempre lo ha sido el campeonato universal. Tiene que estar en Puerto Rico. Este campeonato Rey es un helado. Ahora, 24 de enero, en Bayamón, que gana este campeonato, se va a hacer un verdadero campeón WWE. Van a tener que chuparse una vez más a Rey González como campeón universal. Porque eso es lo que yo voy a hacer este próximo sábado en la cancha. ¡Ven prisa el cero de Bayamón! 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 Gracias.